¿Cuáles son los organismos que regulan las juntas de condominio y las administradores? Ya que en la comunidad a su juicio existe falta de información y una serie de detalles que no hacen o que no vislumbran que la junta de condominio esté cumpliendo. Siempre hemos repetido, Ilse, que el órgano al cual hay que acudir en caso de que no se estén dando cumplimientos a las normas es la propia comunidad de copropietarios. El agro 22 de la Ley de Propiedad Horizontal les da un mandato absoluto a la comunidad de copropietarios, bien sea que se manifieste a través de una asamblea de propietarios o de una consulta escrita, que ambas tienen la misma validez, para que se reúnan y decidan todos aquellos asuntos relacionados con la administración o con la conservación de las cosas comunes. Estos detalles que tú nos indicas de la ausencia de información, de que no se consultan las decisiones, pues forman parte de la actividad administrativa que deberían llevar conjunto un administrador y una junta de condominio. Entonces, en tu caso particularmente, yo considero que vale la pena reunirse con dos o tres vecinos que tengan la misma inquietud, hablar con la junta de condominio en términos muy respetuosos y elevar las solicitudes que desean tener una asamblea para poder poner orden de alguna manera en todas esas actividades que a tu juicio no tienen orden. Y en caso de que esa conversación informal no osculta sus efectos, pues tienes la posibilidad de solicitarla con el respaldo de al menos el 33.33% de tus vecinos, contados en alíquotas y que sean propietarios para convocar una asamblea y que en esa asamblea puedan debatirse y deliberarse estos temas que han sido de tu intento. Entonces, ¿cuál sería el éxito de esa asamblea? Que tuviese una organización previa y que esos vecinos pudieran responder, justamente pudieran hacer una agenda de los planteamientos y además de eso, ¿cuál es el aporte y la ayuda que ellos pudieran también dar a la solución? Y en caso de que la junta de condominio o el administrador no aceptaran esa solicitud, que además es obligatoria cuando está firmada por más de un tercio de los propietarios, queda la opción, ojalá no fuese necesaria, de acudir a un tribunal y pedir la convocatoria. Ese es el inicio de dar solución a temas de conflicto, tal vez de caos o de desorden dentro de una comunidad de copropietarios. Y la ley ha sido muy sabia, reservando a la comunidad de copropietarios la resolución de sus conflictos en primera instancia. Y a falta de eso, pues habría que ver cuáles son las irregularidades, porque cada una de ellas tendrá un procedimiento adicional. Pero hace falta coordinación, hace falta comunicación entre la comunidad, hace falta además de eso, el poderse leer la ley de copropietarios horizontal, que es muy sencillo, el documento de condominio y saber cuáles son las normas que rigen, para que con ese conocimiento entre todos puedan empezar a darle orden y forma a esos conflictos que estén dentro de la comunidad. Elías, no sé si tengas algo que analizarle a este comentario de la señora Ilse de Monasterio. No, Tibaire, adelante. Bueno, de esta manera, señora Ilse, le damos respuesta a esa inquietud que usted nos envió al Servicio de Atención Pública de mi condominio. ¡Gracias! ¡Gracias!